En principio somos un grupo de ocho personas a las cuales le pusimos el nombre del Dorado Trail Running. En esta ocasión vamos a hacer algo que está pegando mucho, que es algo que se denomina Plodging, que es mezclar o de hacer deporte con cuidar nuestra ciudad, de recoger basura, de hacer actividades físicas y teniendo una ciudad limpia. Entonces la actividad de hoy es de convocar a la gente a que venga y que realmente vea que se puede hacer cosas dentro de nuestra ciudad, no hay límites de edad y bueno la iniciativa hoy de tener lo nuestro también como está pegando en otras localidades y bueno estamos contentos porque nos acompaña el día y felices porque realmente la gente puede ver que también de nosotros depende cuidar nuestro medio ambiente, que tanta falta hace. Deporte de por sí, ¿no es cierto? Y acá vamos combinando, como decía Sandra, la salud en dos enfoques, el individual que a su vez colectivo porque este es un colectivo muy interesante como un grupo de diversión, además de entrenamiento físico y psíquico y combinamos la parte sanitaria con la limpieza de la ciudad. Gracias.